Voy corta yo, ¿vale? Cuando quieras. Ya. Uno medio, muerto. Piqueado, bueno. Piqueado, bueno. Otro más, dos más. No los había visto, tío. Dos más, dos más. Hay uno detrás del track y otro en side. Ah, me mataron. Hostia, no le doy a un barco, cabrón. Los tres ahí. Dos. Hostia, nos estamos bloqueando, bro. Buena, otro más. Dos son dos más, eh. No sé que estoy aquí, eh. Pelear, pelear. No puedo. Oh, está reventado el de baños. Entran, eh. Ay, no pasa nada. Le han tirado mal. Ah, no, bien, bien, bien. Ganamos corta, eh. Hostia, adentro. Hijo de puta ese, qué susto. Sí. Está de la derecha. Dentro de la derecha. Creo que hay Monsters y Conector Ferra. Están entrando al contact. Sí, ah. Bueno. Otro más. Larga. Ah, no. ¡Buena! Te apoyo, te apoyo. Te apoyo, te apoyo. Más, eh. Vale, te apoyo. Puedo flashear, eh. Flasheo. Buenísima. Buenísima, Black. Otro más. Muerto, también. Buena. Buena flashecita, eh. 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 Buena flashecita. 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 bonito, va. No, no, va, va, va. Como tremendo. ¿Tienes tu corta, Mix? Sí. Otro. Sigue, sigue, sigue. Nadie abajo. ¿Podés romper la puerta? ¿Flash? Sí. Dale. Te la voy a meter delante. Está a la derecha, 100%. Bueno, voy con ellos, ¿eh, Mix? No voy ahora ahí abajo. Vale. Hay dos. Otro más. Está quemando esas gilipollas. Está quemando esas gilipollas. Va a flash por arriba. Está reventado. Una bala, una bala. Sale fuente, sale fuente. El último... Buena. Oye, qué bonito, ¿eh? La VP tuya, Black, es la que te firmé hace años, loco. Oscar, he tenido Dragon Lore firmadas. He tenido barbaridades. Ahí va. Está bien, está bien. Espera, espera. Espera, que vendo, vendo, vendo. Anímale. No, vendo, no. Vendo la granada. Que tengo ahí, la del Molly. Venga, Black, entra. Sube en puerta. Abre en puerta. Muerto uno, 4-tax. ¡Le doy el casco, le doy el casco otra vez! Sube, sube, se ha cerrado, se ha cerrado la puerta y sube. Conecto el uno, sube. Eh, eh, party, party, party. Ah, tres connectors. Buena. Para ir, ve. ¡Noooo! Me voy a pegar un tiro en los huevos. No me voy a pegar la bomba. ¡Ostias, cuantos inputs, cuánto información! Esperamos al Black o no? Sí, sí, sí. Salen, salen, medio. Bueno, hay roto, el humo de manera tremenda. Te tiro un humo a la izquierda para que te vayas. Voy a abrir corta, ¿eh? Les he molleado, ¿eh? Tira otro Molly. Vas bien, vas bien. Ah, vale, no, estás tú. Tira un Molly, cuidado. Me abro corta. Está bien. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Nadie, nadie. Pueden estar en side ahora. ¡Muerto! ¡Hostia, le he pegado al malo de mierda! Ni idea, ¿eh? ¡Hostia, está en A! Se la comió, pero viene. ¡Wolfan, en Wolfan! ¿Cómo que en Wolfan? ¡Wolfan! ¿Qué es ese call? Ahí está. ¿Tú crees Staxx que Simple llama eso Wolfan? No lo sé, pero si no lo hace debería. O sea... ¿Por qué? ¿Pasó delante tuya? Uy, no veo nada. Otro, tengo otro. Tremenda, ¿eh? Sí, otro más. Tenía derecha. Me abro, me abro, me abro. Qué buena. Cuarto. Esta le he quitado dos, creo. Le he pegado dos balas, creo. No estoy seguro. Lo muyo yo, creo, ¿eh? ¡Muyo, muyo! ¡Muyo, muyo! Buena. Buena, chavales. Buena, chavales. ¿Maza algo? ¡Oh, lo, lo, lo! ¡Flash, eh! No veo. ¿Contigo? Uno fuerte. Cuarto. Más. Cuarto. Bomba. Otro más, otro más atrás. Buena. Uy, 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 uy. Me cago en su puta madre. Es un Wallman. ¡Este es de Wallman! ¡Este es de Wallman! ¡Este es de Wallman! ¡Este es de Wallman! ¡Vamos! ¡Vamos! Buena, buena, buena. Buena, Wallman. ¡Que te jodan! ¡TT! ¡Casco! Podemos rotar. ¡Rótame los cojones, chicharina! ¡Cayó ahí, cayó ahí! ¡Cayó ahí, cayó ahí! ¡Ah, de verdad! ¡Ja, ja, ja! Uno corta, uno corta, uno corta, uno corta. Toma. Esa puta risa, malévola. Lo tengo corta, Mix. ¡Corta, corta, corta! ¡Qué susto me he dado paula! ¡Buenas! 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 ¡Barril, baril! ¡Otro más! ¡Aguas! ¡Muerto, bueno! ¡Aguas! ¡Aguas muerto! ¡Buena! ¡Muerto al side, muerto al side, muerto al side! ¡Muerto al side, muerto al side! ¡CT, CT, CT! ¡CT, CT! ¿La perdemos? ¡Planto, planto, planto! ¡Deja de plantar los gilipollas! ¡Se coido! ¡Es un imbécil! ¡No le doy a un barco! ¡No! 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 ¡No le doy a un barco dentro! ¡Es que, tío! ¿Qué pasa, tío? ¡Morido, eh! ¡Morido! ¡Morido, ¿cómo? ¡Muerto con esto! ¡Muerto con esto! ¡Muerto más con esto! ¡Con! ¡Con! ¡Maza, pilla esto! ¡Toma! ¡Tira la naranja de ahora ahí, tú! ¡No! ¡Hijopunda! Están los dos aquí, están los dos aquí. ¡Es salto, eh, Mix! ¡Está aquí ya! ¡Uy! ¡Has cruzado, no! ¡Ah, tío! 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 ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Apucción! ¡Hala, la doble nave! ¡La rifle nave! ¡Qué cojones! ¡Muerto con un B! ¡Bua! ¡Vamos para abajo! ¡Flasheo por arriba! ¡Uno, jeven! ¡Oh! ¡Uah! ¿Qué haces, tío? Bueno, bueno. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Hay un tío cerca. ¿Qué cojones? ¡Ahí ni lo había visto tú! ¡Pero qué cojones hace ahí que no se baja, tío! Llevan los dos… ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Increíble! ¡HOLLO! ¡HOLLO! ¡Oléate! ¡Oléate! ¿Tú dónde vas? ¡Los palos de CT! Sí, queda… Mira, esta no te lo sabes, mira. Creo que está en side, ¿no? Mira, tío. Mira eso. Esa no te la sabes, eh. Está blind. Está blind. Dios. ¿Qué haces? ¡HOLLO! Lo que te quita es de esa distancia. ¿Pero qué? ¡Hala! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, Sergio? Me quería a Love Meister, por un momento. Perdón. Vale, escúchame, Staxx. Yo voy saltando y tú te hago de cebo, ¿vale? Vale, ya está. Venga, derramo. Venga, derramo. Me ha reventado, tío. Pero que tú eras este, le decía a Mixwell entonces. Le he dado mocha, eh. Hostia… What? Qué buena gente sois, de verdad. O sea, yo, de verdad. Hostia… No, la verdad… ¿Has puesto a Monster? Ese era el tocado. ¿Qué utilidad tienes, Fer? Un humo. Barrio de Super Aitor. Vale. Voy a meter el humo. Vale. Voy a meter el humo ya aquí. Dos B. Otro más B. Cuento los dos. Qué buena. Sí, me libres. 100%. Me ha matado otro delante. ¡Esa era! Bueno, bueno, bueno. Alemaza, alemaza. Perdón, eh. Perdón si te he hecho daño. Chau. Jeje por tus de mierda. Jeje por tus de mierda.